Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. El enlace donde vas a encontrar los capítulos que estoy subiendo, ¿verdad? Me va a tomar un poquito de tiempo, pero poco a poco la gallina se llena el buche, ¿verdad? Bueno, así es un dicho. Bueno, espero que la radionovela sea de su agrado. Me asombro en el espejo, pero por mientras, ¿qué les parece si vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela? El feroz detective rural, ¿les parece? Bueno, vamos a escuchar un capítulo más. Las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo no quiero a las ciudades, yo quiero al campo y la tierra, persigo a los criminales. Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo soy Porfirio Cadena. Porfirio Cadena, el astuto y temible ojo de vidrio, azote de los malvados y blanco de sus eternos enemigos en otra sensacional aventura que lo lleva a la boca del lobo de la gran ciudad. Dicen que yo soy muy fiero, pero a Naiden le hago mal. Por defender a los buenos, soy detective rural. El feroz detective rural. Circunstancias dramáticas convierten a Porfirio Cadena en un detective rural. Para defender a la sociedad y vengar una ofensa que lleva en su corazón. Otra serie popular mexicana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. El feroz detective rural. Ustedes saben de lo que se trata. Sacaron del hospital de la beneficencia a la enferma Nancy Cabriales. Sin la conformidad y ni siquiera el conocimiento de la señorita Cienfuegos. Jefa de enfermeras. No tenía por qué saberlo. Espere, espere, detective Cadena. Deja que responda su jefe inmediato. Eh, capitán, sacamos del hospital subrepticiamente a la enferma Nancy Cabriales. Porque supimos que Jonás Pesino quería que sus zampones la fueran a rematar. ¿Y no estaba vigilado sus cuartos por un detective? Sí, capitán. Pero los zampones de Jonás saben deslizarse hasta sus víctimas... ...con la cooperación de la señorita Olivia Cienfuegos, la jefa de enfermeras. ¿Por qué no le avisaron a la señorita Cienfuegos? Porque está de acuerdo con Jonás Pesino y le mandaba avisar para que por el camino mataran a Nancy. Detective Cadena, usted es enemigo mortal de Jonás Pesino. Soy detective, me gusta mi trabajo. Tengo la honra de que usted mismo, capitán Montes, me dio el grado de detective... ...y todos los criminales enemigos de la sociedad son mis enemigos. Pero usted tiene una cuestión personal con Jonás. Es verdad, póngase en mi lugar, capitán. Y dígame, ¿qué haría usted con un asesino que va y le mata balazos a la mujer con quien va usted a casarse? Porque la quiere con toda su alma. ¿Usted vino a esta capital en pos de una venganza? No. ¿No? No, señor, no. ¿Cómo no? No, yo vine a esta capital a entregar al reo Domingo Barco. Y ya estando aquí, pues supe que aquí estaba el des... ...quiero decir, el asesino que mató a mi prometida. Y entonces, pues me quedé para buscarlo y... ...y darle su merecido. Sí, por eso se hizo detective. Me hice detective para vengar la muerte de mi prometida. ¿Ve cómo está usted confesando sus fines de venganza? ¿Y qué es lo que hace la justicia persiguiendo a los criminales que van dejando sus víctimas por todas partes? ¿No andan vengando la ofensa que le han hecho a la sociedad de esos asesinos? En concreto, señor Cadena... ...pues... ...no estoy de acuerdo en que ustedes hayan sacado del hospital de la beneficencia a esa enferma. Si no querían que lo supiera la señorita Cienfuegos... ...pudieron usted y su jefe inmediato... ...avisar a la dirección del hospital. Y la dirección del hospital le hubiera avisado a la señorita Cienfuegos... ...puesto que es la jefa de enfermeras. Y la señorita Cienfuegos le hubiera avisado a Jonás Pesino... ...porque Nancy fue atacada a bordo del tren de la frontera por José Rojas... ...de los asesinos de Jonás. Pero ella tenía una pistolita de esas que parecen de juguete... ...pero que también matan. Y se desfendió y mató al criminal ese. O él se mató al que her del tren en marcha. Y Jonás, que ya lo sabe, quiere matar a Nancy. Y si nosotros no lo hacemos Ancina sacándola del peligro... ...pues lo consigue ese desgraciado. Aquí no se le permiten a ustedes esas palabrotas, detective Cadena. Pues tenga la bondad de dispensarme... ...porque yo no soy un hombre educado. ¿De qué sirve que Jonás Pesino sea un hombre preparado si es un asesino? No tiene usted nada que explicar. Además, teniente Vidales. Sí, capitán. Quiero aclarar que mientras esa señorita Cienfuegos... ...sea la jefa de enfermeras del hospital de la beneficencia... ...donde se reciben a todos los heridos violentamente... ...estamos exponiendo gravemente a las víctimas honestas. Porque ella está de acuerdo con Jonás Pesino. ¿Y usted lo puede probar? En primer lugar, para demostrarle que Pesino es un criminal peligroso... ...quiero recordarle que a usted mismo lo engañó por teléfono... ...y lo hizo caer en una trampa... ...para apoderarse de su persona y tratar de asesinarlo. Aquí no se está tratando del asunto mío, teniente Vidales. No he terminado, capitán. Usted acaba de decir que si puedo probar que la señorita Cienfuegos... ...es cómplice de Jonás Pesino. Y para responderle, debo decirle que ya son numerosas las ocasiones... ...en que su intervención está en contra de la justicia. ¿Y por qué no la han desenmascarado para quitarla de ese puesto y ponerle en una celda? Eso pensamos hacer, capitán, porque andamos investigando la muerte de esa mujer... ...que en vida se llamó, según la señorita Cienfuegos, Mercedes Campillo... ...y que dice que era enfermera del hospital. Pero nosotros le vamos a demostrar que no era ninguna enfermera... ...y que no se llamaba Mercedes Campillo... ...y que la asesinaron los hombres de Jonás Pesino... ...para salvar a la señorita Cienfuegos. Pasen ustedes. Domingo, buenos días. Buenos días, hombre. Buenos días tengan ustedes. Ni crean que me hagan la ilusión de que me traen buenas noticias. Ya sé que estoy bien amolado y... ...y por mi culpa. Tal vez más adelante se pueda hacer algo, Domingo. Venimos a verte porque andamos investigando la muerte de aquella mujer... ...que mataron los hombres de Jonás cuando tú estabas en su guarida. La que dijeron que era Mercedes Campillo y que era enfermera. Ah, sí. La mataron los hombres de Jonás. Entonces José Rojas y Vicente Piña... ...para que la señorita Cienfuegos pudiera probar que era una enfermera... ...la que acompañaba cuando entraron en el cuarto de Mike y lo remataron. Exactamente. ¿Quieres darnos algunos detalles para ver si probamos la complejidad de esa vieja Cienfuegos? Pues, ¿cómo no? Era una mujer... ...no era enfermera. Era mesera de un restaurante de la ciudad. Su verdadero nombre era... ...Juana Vareo. Él le entraba mucho a la tomada. Le gustaban las cubas. ¿Juana Vareo, dices? Sí. ¿No será Arbeo? ¡Ándele! Así es, sí. ¿Por qué hay un apellido Arbeo aquí en la capital? Eh, así es, sí, así es. Se llamaba Juana Arbeo, esa muchacha. Me acuerdo que un día que estaban haciendo sus planes en el despacho de Jonás... ...yo venía subiendo la escalera del sótano y me detuve al oír sus voces. Ellos creían que yo estaba abajo. Dijeron que era una muchacha grande, poco familiar... ...o más bien, de pocos amigos y que vivía sola. Entonces Jonás dijo que esa muchacha fuera la enfermera que salvara a la señorita Cienfuegos. Pero que no debería hablar, que la policía la encontrara muerta... ...y que le pusieran una credencial falsa de enfermera recibida. Yo me devolví al sótano. Tuve miedo de que se enteraran que los había escuchado... ...y no subí hasta que casi era de noche. Fue la noche que me dijo Jonás que tenía que matar a Porfirio Cadena. Y todavía anda en las mesmas el desgraciado. ¿Qué más sabes de ese asunto, Domingo? Pues... Porque queremos desenmascarar a esa mujer. Pues... Yo creo que es todo. Yo no supe cómo le hicieron para matarla en su departamento, pero... ...de seguro la engañaron los hombres de Jonás. La vieron en el restaurante ese del Búho. Eso sí, no sé dónde mero quedará ese negocio, pero... Nosotros lo localizaremos. Y... ...y respecto a tu caso, Domingo... ...tienes que armarte de paciencia y esperar una nueva oportunidad... ...que te ofrezca el destino. Domingo Barco, estando en poder de Jonás Pesino... ...en aquella estrategia de Porfirio para salvar a Angélica Linares... ...se había enterado de los tenebrosos planes de Lampón... ...para mostrarle a la justicia... ...una enfermera que fuera aquella que había mencionado la señorita Cienfuegos. Aquellos planes habían costado la muerte de esa mesera Juana Arbeu... ...para que apareciera que era la enfermera... ...que acompañaba a la misma Cienfuegos cuando penetraron en el cuarto de Mike... ...y que luego resultó rematado en su propia cama. Jonás y sus zampones... ...creyeron que Domingo Barco ya no volvería a la vida normal... ...porque sus planes... ...eran emplearlo en matar al detective Cadena... ...y luego ellos... ...lo matarían a él. Pero ya sabemos que Domingo... ...gracias a la pistola que le facilitó Nancy... ...pudo escapar de las garras de Lampón de la Avenida Cristal. ¿Por dónde comenzamos, teniente? Yo te voy a decir por dónde, Porfirio. Vamos a localizar el restaurante El Búho. Yo tengo la idea de que he visto algunas veces un anuncio luminoso... ...con un búho que abre y cierra un ojo. Estoy tratando de recordar en qué rumbo de la ciudad se encuentra. Teniente, yo creo que esos desgraciados matones de Jonás... ...tienen que haber buscado a una mujer que fuera del barrio ese... ...donde la encontramos muerta... ...pa' que la gente la conociera... ...o cuando menos que la hubieran visto. Sí, tienes razón, Porfirio. Vamos a buscar el restaurante El Búho... ...por esa colonia nacional. Esta es la avenida Las Flores, jefe. En la otra esquina queda la calle Comunford. Y en el número 319... ...queda el domicilio de Angélica. Sí, puede ser que me recuerde de la casa... ...porque alguna vez la dejamos por aquí. Venía manejando Mike. Mike, cuánta traición... ...cuánta mugre ha surgido desde entonces. Dale vuelta en la esquina y te detienes un poco... ...antes de llegar al número 319. Sí, jefe. Sí. ¿No quiere que vaya con usted, jefe? No. No te muevas de aquí, Vicente. Y no acudas para nada a ese lugar... ...pase lo que pase. A ver si me acuerdo de mis buenos tiempos. Se mete uno en su cueva... ...tiene quienes le hagan todo... ...se va acostumbrando a no mover ni un dedo... ...y puede llegar el momento en que se moezca... ...y no sirva uno para nada. De vez en cuando debe ser... ...debería ser esto. 319. ¿Quién? Yo. ¿Jonas? Sí. No te abriré. Tengo teléfono y voy a llamar a la policía. No lo hagas... ...porque antes de que la policía viniera hasta aquí... ...yo volaré la cerradura a balazos y entraré. Abre la puerta porque... ...solo quiero hablar contigo. No. Si quisiera hacerte daño... ...te buscaría en el hospital... ...o en la calle... ...cuando vas o vienes... ...quiero que hablemos... ...cuidadosamente. Estás escuchando... ...las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Me satisface que sea razonable. Puedes entrar. ¿Por qué esta semioscuridad? ¿Por qué no enciendes la luz del centro? Esta. ¿Para qué necesitas tanta luz? ¿Quieres tomar mejor puntería? ¿Crees que no te voy a matar? ¿Crees que vengo hasta aquí para... ...felicitarte... ...por la nueva ofensa que me hiciste esa noche? ¿Dónde está Nancy? Yo qué sé. No lo sabes. Espera. Te voy a decir la verdad. Yo le ayudé a la policía para que la sacaran del hospital. Pero ni me dijeron... ...ni les pregunté a dónde la llevaban. Eres una embustera y una traidora. Varias veces te has burlado de mí. Podía haber ordenado que te mataran... ...en medio de la calle... ...como un perro callejero. Pero preferí venir a matarte yo. Mira. No. Le tienes miedo a mi pistola, ¿verdad? Pero ya no quiero seguir padeciendo tus burlas... ...y tus traiciones, Angélica. Por eso te voy a matar. Puedes hacerlo. No creas que voy a ir corriendo... ...para estrellarme en el muro. No creas que voy a gritar histérica. Mátame y habrás acabado con mi familia. Mataste a Rosabra, mi hermana. Porque aunque no lo hayas hecho tú... ...lo ordenaste. Lo mataron por órdenes tuyas. Me matas a mí. Completas tu obra asesina. No creas que te tiré a dar. Si así hubiera sido... ...no estarías viva. Mira, Angélica. No hay más que dos caminos entre nosotros. O te casas conmigo... ...para retirarme... ...para vivir otra vida... ...o te vas muy lejos de mi camino... ...porque acabaré aplastándote. Pero no te quiero a la fuerza. No te quiero por miedo. Mucho menos con tu traición. Te quiero para que seas mía para siempre. Si no estás dispuesta... ...si me odias tanto y me repudias... ...vete muy lejos de mí... ...porque te mataré. Este infierno ya no es vida para mí. Ser de él nunca... ...aunque nos casemos. ¿Por qué él mató a mi hermana, Rosabllo? Vivirá aquí... ...donde tiene sus dominios. Acabaré un día muerta por sus hombres. Debo marcharme muy lejos de aquí. ¿Le doy más rápido, jefe? No, Vicente. No es necesario. Lo dices... ...por los disparos que debes haber oído. Sí, sí, señor. No había más personas en la casa. No irán los vecinos... ...y descubrirán el cadáver. ¿Cuál cadáver? ¿Qué? No le dio. No le quise dar. Saqué mi pistola para matarla. No, no quiero ser un embustero. Más bien, saqué mi pistola para asustarla. Soy un estúpido. Hacer todas estas maniobras para espantarla. Pero no pude matarla. Ella es más valiente que yo, Vicente. Es que lo pensó usted, jefe. Estas cosas, cuando se piensan cuidadosamente... ...no salen. Esa es la verdad. Lo pensé. Debía de haber disparado sobre ella... ...desde que abrió la puerta. Angélica no me tuvo miedo. Reconoció mi voz y, sin embargo, me abrió. Y hasta me dijo... ...que la matara, así como maté a su hermana Rosaura. Esa es otra historia, Vicente. Sí, lo sé, jefe. Algunas veces los compañeros la han comentado. Los compañeros que ya no están con nosotros. Los que nos traicionaron... ...o se fueron... ...o murieron. Pero que ya no están con nosotros. Jefe, ¿quiere que vaya y lo deje en la avenida Cristal... ...y que regrese para liquidar a Angélica? No. El día que se muera esa mujer... ...ha de ser porque... ...yo la haya matado con mi propia mano. Viejo estúpido. ¿Y cuándo la vas a matar si tiemblas delante de ella? ¿Cuándo la vas a matar si la estás contemplando con amor? No te des por enterado, Vicente. Es que estoy impresionado y... ...no sé ni lo que estoy hablando. Haga de cuenta que habló usted delante de esas tinieblas, jefe. Mire... ...todavía es buena hora para que se meta en su despacho... ...y se tome una copa para reanimarse. Sí. De los hombres de confianza... ...que tenían años conmigo... ...que hacían todas las cosas bien... ...que ejecutaban mis órdenes al pie de la letra. Eres el único que queda, Vicente. Yo por usted voy donde quiera, jefe. Lo sé, Vicente. Y los otros también dijeron lo mismo. Y lo dijeron de corazón. Y quisieron demostrármelo. Pero fallaron. Unos porque fueron muertos. Otros... ...porque me traicionaron. Yo nunca lo traicionaré, jefe. Y yo sé que lo dices de corazón, Vicente. Como también me lo dijeron los otros. Pero... ...yo no sé por qué me fallaron. Miguel Bárcenas. Mike. Ese era hombre, Vicente. Pero estaba enamorado de esa traidora Nancy. Nancy Cabriales. Y en vez de matarla por traidora... ...cuando así se lo ordené... ...la dejó viva. Y ahora nos ha hecho una nueva traición. Lástima que no estuvo anoche en su cuarto, jefe. Porque yo la hubiera dejado bien muerta. Ahí está la clave del enigma, Vicente. Todas nuestras operaciones resultan... ...mal desde que nos combate ese hombre. Ese campesino que se ha convertido... ...en un detective rural. Vicente... ...nunca había visto a Jonás tan deprimido. Como para armonizar con la amargura... ...que denotaba la voz de su jefe. Llevaba el coche a baja velocidad. Él, al volante. Jonás, reclinado en el rincón del asiento trasero. Y así... ...se dirigían a la avenida Cristal. Ya vamos a llegar, jefe. Sí. No me lleves hasta el club. No quiero que me vean. Les daría una bofetada al que me hablara... ...en estos momentos. Déjame junto a la entrada de mi casa. Y luego vas y encierras el coche. ¿Cómo usted lo ordenes, jefe? Esta noche es tan triste para mí... ...como si fuera una tumba. Aquí no te hallarán los hombres de Jonás, Nancy. ¿Estás escuchando? Y fíjate que le atinamos porque ayer mismo en la noche... ...te iban a... ...a molestar. A rematar. Oh, sí. Un hombre se metió al hospital y jugó a dar con las señoritas sin fuegos, como siempre. Y Erasmo Frías, el detective que teníamos vigilando... ...vido que las señoritas sin fuegos y un pelado que vestió una bata blanca... ...como las de los matazanos... ...se dirigieron a tu cuarto... ...quientaron... ...y a los cinco minutos salieron asustados... ...pero desimulando naturalmente. Porque en tu cama no habían hallado nada. Un día no tendríamos tanta suerte, Porfirio. Sí, eso puede suceder. Por eventos, si eso de ayer lo dejamos para ahora... ...te hubieran encontrado en tu cama. Bueno, te voy a decir una cosa. Ahí estaba el detective Frías... ...y manquejó era la señorita sin fuegos... ...pues quién sabe si hubiera desconfiado... ...y le hubiera dicho al pelado... ...bueno, ¿y usted quién es? Y no hubieran podido hacer nada. Quiero irme a Tijuana con mi hermana Lucía, Porfirio. Ahorita no te puedes ni mover, Nancy. Ahorita, según dicen los doctores... ...te hace mal que te traigan de un lado para otro. Esta vez lo hicimos por necesidad. Jonás no me perdonará nunca... ...que haya matado a José Rojas... ...que era su consentido. Mira, Nancy, no más que te amejores tantito... ...no más que puedas levantarte de esta cama... ...yo me encargo de que te vayas a Tijuana en un avión. No creyas que es recargada. Tú te vas en un avión... ...para que esos desgraciados matones de Jonás... ...ni la huelan siquiera. Me gustaría mucho, Porfirio. Te lo dice Porfirio Cadena. Estoy escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Yo estoy con la gente buena... ...y en contra del criminal... ...yo soy Porfirio Cadena... ...el detective rural... ...el feroz detective rural. Por esta estación y a la misma hora... ...sigan ustedes escuchando... ...los vigorosos capítulos... ...de esta nueva serie popular mexicana... ...del escritor norteño... ...Don Rosendo Ocaña. Estoy escuchando las radionovelas de Rosario... ...como dice Porfirio... ...no es recargada, ¿verdad? ¿Por qué se refiere en eso? Supuestamente la historia... ...el que viajaba en un avión... ...en esos entonces... ...era gente muy... ...muy bien acomodada... ...o gente muy rica... ...o rica... ...pero... ...por eso era... ...como recargada... ...que por presumir... ...verdad... ...pero bueno... ...antes era según un lujo muy grande... ...a viajar por avión... ...según eso, eh... ...según la historia. Bueno, este fue un capítulo más... ...de la radionovela... ...El Ferro es Detectiva Rural... ...nos escuchamos en el próximo capítulo. Estás escuchando... ...las radionovelas de Rosario Gutiérrez.